Buenos días a todos. Iniciamos conferencia de prensa con Dania Padilla. Por favor, para preguntar si pueden ayudarme a activar su cámara y a pedir la palabra a través del chat. Iniciamos con Sergio Fuentes, por favor. Hola, ¿qué tal, Dania? ¿Me escuchas? Sí, adelante. ¿Me escuchas? Dania, buenos días, bienvenida. El legado, Dania, que deja a la profesora Ileana Dávila, ¿verdad? Al frente del Club Universidad Nacional en estos ciclos, ¿verdad? La profesora Ileana Dávila, ¿qué legado deja a Pumas? Bienvenida, Dania. Hola, Sergio, buenas tardes. Bueno, el legado que Ileana y nosotras estamos dejando es un mejor futuro para las pequeñas que vienen detrás de nosotras y que Pumas sea un equipo más sólido y más contundente. Seguimos, por favor, con Hugo Ramírez, de TUDN. Hola, Dania. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dania, pregúntate por este inicio de campaña, dos victorias, cinco goles a favor, cero en contra. Revisando las estadísticas, es la segunda vez que inician con dos victorias. Primero desde la clausura 2019 enfrentan ahora el uno contra el dos el próximo jueves. ¿Cómo pinta este buen inicio de campaña y lo que significaría guiar una tercera victoria consecutiva frente a Rayadas? Buenas tardes. Bueno, es un inicio de temporada muy bueno. Lo que se ha estado trabajando ha rendido frutos hasta el momento. Competir ahora contra Monterrey para nosotras es otro reto que viene y queremos hacer lo que venimos haciendo los partidos pasados. Y bueno, como bien dices, es el primero contra el segundo y nosotros queremos estar hasta arriba de la tabla. Siguiente pregunta, por favor. Guadalupe Murillo, de Espartanas. Sí, gracias. Buenas tardes, compañeros. Guadalupe Murillo, de Espartanas. Y Dania, ¿qué crees que sea o qué elementos crees que serán la fórmula perfecta para poder ver una vez que Rayadas, que al final de cuentas ya los tiene superestudiados, pero que ustedes tienen ya, cómo decirlo, esta temporada ya refuerzos que han apoyado en áreas que les había apoyado la temporada pasada, como en la ofensiva. Y pues tú como líder, ¿qué crees que se necesita dentro de la cancha para enfrentar este tipo de rivales? Gracias. Hola, buenas tardes. Yo creo que nuestro equipo se ha visto bien. Estamos muy sólidas. Los refuerzos que están en esta temporada nos han ayudado mucho con su experiencia como jugadoras y el tiempo que llevan en la liga. Y bueno, la contundencia que ahorita estamos teniendo en los partidos anteriores, esperemos tenerla para este encuentro y que sea un resultado positivo para nosotras. Seguimos, por favor, con Francisco Esquivel, de Reforma. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Buenas tardes a todos. Pumas es uno de los equipos que mejor se reforzó de cara a este semestre. Y siempre ha sido un cuadro consistente, que quizá le ha faltado un poquito para llegar a ser protagonista. ¿Crees que con las piezas que llegaron y por cómo se ha conformado el grupo, ya le alcanza a Pumas para competirle y poder rebasar a los grandes planteles y a los grandes equipos que ha tenido esta liga de medias femeninas? Hola, buenas tardes. Bueno, si se dieron cuenta, para esta temporada cambió nuestra formación y eso nos ha hecho que seamos más ofensivas. El hecho de los refuerzos nos hace aún más ofensivas y, pues bueno, aprovechar estas compañeras que llegaron y seguir trabajando lo que venimos haciendo, siendo un equipo más sólido y madurando el día a día. Seguimos, por favor, con Brian Sales, de Lesto y Análisis Puma. Hola, Daniel. Buenas tardes. Preguntando si ahora, con este alumno del plantel y lo que ya mencionas, ¿sienten ustedes alguna presión para trascender, alguna presión para mantener este buen paso, sobre todo por el inicio con dos victorias? ¿Ahora se sienten con mucho más presión de hacer bien las cosas en comparación con otros problemas? Hola, buenas tardes. Pues la presión siempre está, porque cada partido para nosotras es como una final, entonces lo tratamos de enfrentar de la mejor forma y solo es disfrutar el juego. La presión, te digo, siempre está, entonces es dejar fluir todo en la cancha. Siguiente pregunta, por favor. Olga Trujillo, de Diosas Olímpicas. Gracias. Hola, Tania. Mi pregunta es un poco más hacia estas charlas que tú tienes contigo misma, el grupo que tiene o que vive en este contexto todavía de pandemia que estamos atravesando por un momento muy importante y muy delicado, digamos, en lo que hemos vivido en México. ¿Tienen algún trabajo especial con apoyo de psicólogos, con apoyo de la misma médica técnica entre ustedes? ¿Qué se dice el grupo para sobrellevar, vaya, esta cuestión o actitud que tienen que tener en la cancha y saber que por el momento que estamos atravesando? Hola, pues nosotras siempre tratamos de ser muy responsables porque sabemos que la pandemia pues es algo que está pasando mundialmente y todos nos tenemos que cuidar. En el vestidor todas tratamos de seguir los protocolos que se han venido manejando para que no haya contagios y bueno, pues estamos muy confiadas en todo lo que hace el servicio médico, que nos apoya, también el área psicológica que está con nosotros siempre. Es una fortaleza ahorita que tenemos, que es nuestra mentalidad para enfrentar esta pandemia y bueno, lo más importante que hemos mantenido es seguir todos los protocolos, cuidarlos a nosotras y a las personas que nos rodean. Si no tenemos alguna pregunta más, agradecemos su presencia, que tengan buen día, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Dani.